La diputada de Vox, Rocío Demer, ha sido la encargada de trasladar hoy el mensaje de Vox a las niñas participantes en un acto organizado en el Congreso de los Diputados por Plan Internacional, con motivo del Día Internacional de la Niña. Muchas gracias. Bueno, la verdad que lo primero quiero lamentar profundamente no haber participado en la foto institucional en la que estaban todas las formaciones políticas, pero no nos sentimos cómodos haciendo un acto así de hipocresía, colaborando de alguna manera con todas las formaciones políticas responsables de que hoy las mujeres y las niñas vivan peor en España. Porque esta es la realidad, ¿no? El país que están construyendo todas estas formaciones políticas es un país más violento contra las mujeres. Y yo creo que es hora de reconocerlo. Hay una de las políticas fundamentales, y nosotros, como no hemos venido aquí a caer bien a nadie, pues podemos hablar con absoluta franqueza. Hay una política que es la misma política que se está aplicando en toda Europa y que está redundando en que las mujeres y las niñas vivan peor en nuestro país. Y es la política de fronteras abiertas. En el momento en el que introduces en los países europeos de manera masiva personas que son de países, y esto no es odio, es sencillamente reconocer que queremos que nuestro país, que tenga sus costumbres, siga teniéndolas. En cuanto aceptamos cientos de miles de personas sin ton ni son, de países en los cuales no están garantizados estos derechos para las niñas y las mujeres, de países en los cuales la mutilación genital femenina es una institución, de países en los cuales otra institución son los matrimonios forzosos, de países en los cuales los hombres y las mujeres ni siquiera comen en la misma mesa. En el momento en el que aceptamos masivamente personas de todas estas culturas estamos condenando también la nuestra. Y pensamos que hay que decirlo sin tapujos y a todas estas personas no les va a parar un cursillo de perspectiva de género ni un punto violeta. Y estamos viendo como aumentan las formas de delincuencia que desconocíamos en nuestro país y que están importadas directamente de estas culturas y como aumentan también la delincuencia común, precisamente cuando importamos masivamente de personas, de lugares en los cuales esta delincuencia común también tiene cifras mayores. Y insisto que esto no es odio, es amor a lo nuestro, es querer conservarlo. Y a las mujeres y a las niñas lo que nosotros queremos decirles es que sean rebeldes, desde luego que sean activistas, que se rebelen, que rechacen el modelo multicultural de delincuencia y caos, que rechacen profundamente el modelo individualista que odia a las familias y que odia vuestras raíces, que rechacen el relativismo, que rechacen la precariedad, que rechacen este modelo en el cual ni siquiera tienen acceso a una vivienda y que rechacen todas las políticas woke que niegan su identidad colectiva y que niegan hasta su sexo. Nuestro mensaje es que sean críticas, que sean valientes y que no se dejen utilizar por todas aquellas formaciones políticas que dicen representar a las mujeres y que luego nos cancelan a la primera de cambio en cuanto pensamos diferente. Muchísimas gracias. Este año se celebra el 75 aniversario de la creación del Estado de Israel y han tenido su 11-S, su 11-M particular, con ese ataque de la organización terrorista. Hay muchas conclusiones de lo que ha sucedido en Israel en estos últimos días, pero yo me voy a quedar con una y es lo repugnante, porque no tiene otro nombre, lo repugnante que es ver a Sánchez, a sus socios comunistas de Yolanda Díaz y a todos estos que se visten de pacifistas, multiculturales, feministas, como no han salido siquiera a condenar y de alguna forma justificar, que es lo que están haciendo al no condenarlo, los crímenes que han sufrido la población de Israel con este ataque terrorista que os he dicho anteriormente. La verdad es que es bochornoso tener algunos partidos en España que no hayan criticado lo que ha sucedido en Israel en los últimos días. La noticia en Andalucía, como a Sánchez ya le parece poco, pues amnistiar a los golpistas catalanes, pues ahora ya está preparando el terreno para poder indultar a esos altos cargos socialistas que orquestaron, y la palabra no es mía, la palabra no es de Vox, la palabra es la sentencia, lo reflejado en la sentencia, en la resolución judicial, que orquestaron la mayor trama de corrupción que ha habido en Europa. Esos casi 700 millones de los socialistas nos malversaron y nos prevaricaron y nos estafaron a todos los andaluces. Esto, la verdad es que es muy grave, porque estamos hablando de políticos de un partido indultando por corrupción a políticos del mismo partido. Y es que no hay una imagen de corrupción más grande posible. No hay una imagen o una mayor imagen de corrupción posible que la que estamos viendo. Políticos de un partido indultando a políticos del mismo partido. Ayer, el gobierno de Andalucía, en esto que hace muy bien siempre, decir una cosa y hacer otra, pues se manifestaba o se rasgaba las vestiduras cuando se enteraron de la noticia. Claro, uno tiene memoria. Y a veces la memoria, pues te trae el recuerdo procesal para recuperar el botín de los eres. Este es el gobierno de Moreno Bonilla. ¿Qué es lo que pasa? Pues que mientras los andaluces están pagando impuestos, están respetando las normas, están cumpliendo las leyes, incluso las que no les gustan. Y esto es lo que está sucediendo con el gobierno de España y con este indulto, a estos condenados por malversar, por prevaricar y por estafar a todos los andaluces. Nosotros lo tenemos clarísimo. Y la postura no va a variar nunca ni un ápice, ni un centímetro. Vox no está a favor de los indultos por corrupción política. En el próximo pleno, mañana concretamente, una moción para mejorar y, por supuesto, hacer más eficiente y más eficaz los recursos que se destinan de los andaluces a lo que es publicidad institucional. Y va a ser una moción de 16 puntos, pero a mí me gustaría centrarme en tres aspectos fundamentales. Uno, en que se publiquen trimestralmente los contratos de publicidad institucional que la Junta de Andalucía escriba, haga o firme. La reducción del 50% de las cantidades que se empleen en publicidad institucional. Y, por último, que se eliminen todas las campañas de publicidad institucional ajenas a lo que es el servicio. Para nosotros, para Vox en Andalucía, los recursos de los andaluces, esos que ganamos con tanto esfuerzo con nuestro trabajo y que las administraciones nos quitan a través de impuestos, se tienen que dedicar a lo verdaderamente importante. No a utilizar esos recursos para darle autobombo y darle publicidad al Gobierno de Andalucía. Porque luego los andaluces, que son inteligentes, ven lo que está sucediendo en las calles y que está muy lejos de lo que te vende el Gobierno de Andalucía. Ese es el objetivo que nosotros perseguimos con esta iniciativa que se va a ver mañana y que esperamos que cuente, por supuesto, en aras de la transparencia, en aras de una mayor eficacia y eficiencia en los recursos públicos que se aprueben por el resto de grupos parlamentarios en la sede de este Parlamento de Andalucía. Bien, y dicho esto, pues si tiene alguna pregunta, harás el momento. Y si no, pues muchas gracias. Sí. Bueno, la verdad es que el mensaje nuestro no va a ser diferente del que venimos transmitiendo desde hace, iba a decir, semanas o meses, pero ya es que es desde hace años, porque la primera iniciativa que se registra en este Parlamento relacionada con esta cuestión que nos ha llevado a esta proposición de ley la hicimos nosotros, la hizo Vox en Andalucía, en la anterior legislatura, ya hace más de dos años casi. La posición es la misma. A nosotros, si los agricultores quieren explorar, quieren investigar todas las vías de diálogo para que este problema se solucione, a nosotros nos parece bien, evidentemente. Nosotros siempre hemos dicho que somos una... Por su parte, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, comparecía en la rueda de prensa ayer, después de la Junta de Portavoces. Ya vimos ayer por la tarde algo en el vídeo de la tarde, pero vamos a ofrecerles exactamente estas intervenciones de la rueda de prensa. La Junta de Portavoces hemos avanzado sobre qué propuestas vamos a llevar al siguiente pleno. Vamos a preguntar sobre adoctrinamiento. Vamos a llevar una propuesta para que se acabe con el adoctrinamiento de los niños en los colegios, se respete la libertad de los padres, se deje de hacer adoctrinamiento en ideología de género, en Agenda 2030, en animalismo, etcétera, porque los colegios son para que los niños reciban formación académica neutral. No ideología política. Y en la Comunidad de Madrid, por desgracia, tenemos libros donde se da doctrina a los niños y donde se les da cursos con activistas que, por cierto, están pagados con dinero de todos los madrileños para que vayan a contarles a nuestros niños las nuevas prácticas sexuales, las nuevas identidades de género, y que le digan a los niños que tienen que jugar a ser niñas y a las niñas a ser niños. Eso con el dinero de todos los madrileños, los impuestos del trabajo de todos los madrileños y a espaldas de los padres. Y esto es intolerable. Esto no es libertad de educación. Y nosotros esto lo queremos denunciar. Luego, en línea con nuestras propuestas fiscales para ayudar a las familias que no llegan a fin de mes, proponemos y esperemos que nos voten a favor, aunque ya hemos visto que las anteriores propuestas para aligerar la carga económica de las familias, el Partido Popular se ha negado a apoyarlas, proponemos una desgrabación que los madrileños se puedan desgrabar el coste de los libros de texto del colegio de sus hijos, del colegio o de cualquier otro centro donde estén estudiando sus hijos, colegios públicos, privados, concertados. No sé qué hará el Partido Popular porque hemos presentado ya estas semanas una propuesta para reducir el tramo autonómico del IRPF y el Partido Popular la ha tumbado con sus votos. Hemos presentado otra propuesta que era para que no se confiscara el dinero de los ahorros de las familias cuando se moría alguien y no tenía hijos, el impuesto de sucesiones y donaciones, y el Partido Popular con sus votos ha tumbado esta propuesta. Ahora llevamos la desgrabación de los libros de texto para ayudar a las familias que lo están pasando mal, que tienen hijos y que no llegan a fin de mes y yo ya no sé avanzarles qué va a votar el Partido Popular porque igual pues lo tumba. Y a mí esto me parece preocupante. ¡Gracias!